a donde hija de puta ahora si chiquito ahora si chiquito eso ahora si toma toma este salve gracias de aquí tratando de arreglar el beat toma chucha es que me pasa que habilidad señor quita puto ah se me acabaron las balas siempre se me olvidé que esto solo tiene dos proyectiles jajaja ah claro no es que me todo a la granada ay mierda me quedo con las cosas le bailé sabroso me quedo con las cosas jajaja me agach tomaremos alfa que es el puto Uy, no veía nada, es que es de las cortinas que me gustaba. Uy, no veía nada, es que es de las cortinas que me gustaba. Uy, no veía nada, es que es de las cortinas que me gustaba, es de las cortinas que me gustaba. Uy, esa negra va a tener, es otra vez, quita sucia. Atentos. Eh, pero tiene la caja, que no es importante. Buena. 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 Toma. Vale. Toma. Foc. Uy, métele voltios, métele voltios. No, ya llegaron todos. Hay dos agachados Recargo, recargo, recargo ¡Quita, sucio! No, no Ya no tienen truque Uy, buenísimo Buena, buena No, me quedé sin balas Apunta bien Quítese Quítese ¡Ah! 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 Tiene el escudo Este maricoso ¿Qué estás hija de puta? ¡Ah! 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 En la metal ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! En el escudo, del panita me bloqueo ¡No! ¡Mierde, мо querido! ¡Quita esa señora! ¡Hola! ¡Abatir, hijo de puta! ¡Bien! Me mató la granada ¡Qué tan sucio! ¡Ah, carajo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ah! Que perdimos chaleca esto ¡Ahhh! Me hizo temblar la mira ¡Qué asco! ¡Esta sucio de tu última bata! ¡Déjame capturar esta humillación! ¡Woo! ¡Murtó! ¡¿Qué se ve?! ¡Murtó! ¡Ay, está detrasito! El 4-retas está ahí. Yita, han dado todo lo que él fue. Yita. Yita. ¡Jajajaja! ¡Chúpate! Bueno, yo creo que me retiro por haber tocado al ver el trabajo, puta madre. Uy, tranquilo. Le lanzó hasta la mamá. Es que ese hijo de puta solo iba y se ponía ahí. Ahí te estaba esperando por eso. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Uy, me volé alguno. Uy, ese colateral estuve en perro Dale, vaya, eh Muerto Listo No Pasé No veo nada Ajá Ráscate, pepe, my mentor Uy Espana con el perfil Si Me di toda la vuelta y le maté, que asco su maga Jajaja Que pobre paga Van a hacer un ataque de racismo De racismo De racismo ¿Qué es eso? No 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 Ay, como que me maté O Ay, culatero Buenísimo Muerto 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 Ay, le fallé Ah, puto, como me va a arreglar Cortese Cortese también Uy, se agredeó Ah, lo salvó el amigo, si no Cortese Cortese Espérame, también es el puto Cortese Cortese Oh, se coló todo el tío Te lo llevé Cortese 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 Estoy aguantando como los dioses aquí Me jali No Está bien Uy, no, ya me estaba apuntando Uy, ya cabí Ya cabí El turnillo Uy, bueno Eso hijo de puta Eso Por fin se acabó el MC Aquí estás Perfecto Por fin se acabó esto